Hola, os doy la bienvenida a este curso de Educación para la Ciudadanía Global Emancipadora dentro del Plan de Igualdad de la Comunidad Autónoma de Estrena Madura. Mi nombre es Inma Cabello y soy la coordinadora de este área de Mujeres en Zona de Conflicto. En este curso, que forma parte de un proyecto de Educación para el Desarrollo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional titulado Aumentando las capacidades feministas de todos los agentes de Extremadura de Cooperación para la Transformación Ciudadana Local y Global en temas clave como migraciones, paz, interseccionalidad, coeducación global en un contexto post-Covid, nos proponemos distintos objetivos. Nuestro primer objetivo, queremos que aumente el nivel de conocimiento, las capacidades, competencia y herramienta de los agentes que trabajan en educación en Extremadura en todos los ámbitos para impulsar una educación emancipadora. Y el segundo objetivo es mejorar el conocimiento y la necesidad del Plan de Igualdad y Educación que ha promovido la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Extremeña, así como la nueva Ley de Educación, la LOMLOE y la Estrategia de Coeducación para un Modelo Educativo Transformador. Vamos a ello, bienvenidos. El curso consta de tres bloques, tres módulos. En el primer módulo vamos a ver y repasar la genealogía de lo que conocemos como educación para el desarrollo y cómo estamos transitando o debemos caminar hacia una educación emancipadora. Y también conoceremos cuáles son las características, las ideas, fuerzas y claves de esta educación emancipadora. El segundo bloque o módulo nos centraremos en conocer con profundidad el Plan de Igualdad de la Comunidad Autónoma de Extremadura en Educación, cuál es la normativa en la que se encaja, cuáles son los pasos y los plazos para su implementación y lo esencial que resulta este plan para aliarse con un enfoque emancipador de la educación. Asimismo, veremos qué oportunidades nos da la Ley de Educación, la LOMLOE, para impulsar una educación en igualdad. Y por último, en el tercer bloque, nos centraremos en profundizar en la coeducación como estrategia transformadora. Ahora sí, comenzamos.